Con un llamado a erradicar las diversas formas de violencia contra las mujeres y garantizar todos sus derechos, este martes se realizó la clausura formal del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, organizado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Capitalino. Este primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México ha servido para encontrarnos, conocernos y reconocernos, ninguna de nosotras ha estado exenta de vivir alguna o varias formas de violencia, nueve mujeres que mueren al día de nuestro país víctimas de un feminicidio. Norma Don Juan, presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento de Mujeres, resaltó la importancia de este ejercicio legislativo. El Parlamento se convirtió en un espacio indispensable donde la diamantina multicolor nos acompañó y transformó nuestra lucha por la erradicación de las violencias. Adriana Duarte, representante del Grupo Parlamentario Margaret Thatcher, se pronunció por eliminar la discriminación, la exclusión, la violencia y toda conducta activa o de omisión que atente contra la dignidad humana, la salud, el trabajo, la remuneración igualitaria, la seguridad y la vida. Reciben más apoyos para, en un futuro, optimizar el desempeño de las mujeres parlamentarias. Dentro de los proyectos de ley realizados por el Parlamento de las Mujeres, Erika Llamada destacó los siguientes. Derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, la erradicación de la violencia contra las mujeres y personas con preferencias u orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la policía, la modificación del código de instituciones y procedimientos electorales, la transversalización de la perspectiva de género, la licencia de ausencia laboral con apoyo económico a mujeres en situación de violencia de género. Alerta, 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 alerta Benjamina, la lucha feminista por América Latina.